Saludos amigos y amigas, aquí estamos nueva vez con todos ustedes, compartiendo y difundiendo las noticias que ocurren en esta parte del país, la sierra, ahí pues, o aquí se componen los municipios San José de las Matas, Jánico y Monción, estamos en la capital de la sierra en estos momentos. Miren, la carretera que une, el tramo carretero que une a San José de las Matas con el distrito municipal del Rubio, una carretera turística y que pues fue asfaltada en la gestión pasada, quizás diríamos nosotros que no fue un asfalto de primera clase, pero la carretera ha suplido lo que los comunitarios demandaban, ahí se fajó todo el mundo en esa carretera, hasta el padre Rogelio, el Rubio, el distrito del Rubio se prendió en Candela solicitando esa carretera y otros de Hinoa, La Ceivita, Corozo y otros lugares dispersos que están ahí y que unen a San José de las Matas con el distrito municipal del Rubio. Esa carretera está presentando varios hoyos, repetimos, no es para menos que se está trabajando en la pasada gente hoy en esta con asfalto del malo, eso lo sabemos, pero en el país la gente cuando se asfalta una carretera lo ven bien, yo también lo veo bien. Ahora bien, lo que no vemos bien es que la están tapando, los hoyos están siendo tapados con tierra, con tierra recogido de la orilla, tapan esos hoyos, un joven que se la está buscando ahí y nosotros pues lo apoyamos porque pues si él no tiene otra forma de buscársela, de vivir, de sobrevivir y así pues es que él busca el pan nuestro de cada día, pues eso está bien que lo haga. Ahora bien, las autoridades, tanto el Ministerio de Obras Públicas, el Ministro de Obras Públicas como las demás autoridades que tienen que ver con los asuntos de carreteras, calles en el país deben de emplearse bien a fondo y saber que esto no está bien. Esto en momento, los que transitan en vehículo pues lo ven bien, lo ven de una manera prácticamente sostenible por el momento, pero eso de tierra como que pues tiene poca lógica. Miren esto, miren este video, estamos hablando de una carretera turística que une a San José de las Matas con ese importante distrito municipal. Vamos a ver este video y el joven que está trabajando ahí tapando esos hoyos con tierra. Ay, qué República Dominicana, ay, qué paísito que hemos nosotros ganado en la bolita del mundo. Señores, se tapan los hoyos de una carretera turística con tierra. Usted lo va a ver por aquí, lo dejamos con este video. Hermano, trabajando aquí, tapando los hoyos todavía. Tapando los hoyos para que el vehículo no sufre, tú ves, buscando la manera de buscar dinero que no sea de avería, tú ves, sanamente. De sobrevivir. Claro, para vivir nada más, porque los hoyos están malos, es que arreglar los hoyos a los vehículos que pasan, tú ves, ellos tiran algo de vez en cuando, tú ves. Ok. Yo creo que nunca quiero salir, nunca más los mal hechos, tú ves. Muy bien, ¿tienes muchos días en esto? Ay, Dios, tengo 23 años en esto y lo que quiero es sobrevivir. No, tú ves, no, tú ves, para no ser la maidad, porque es que hace la maidad. Ok. Por ti, no para aire, es que hace la maidad. Muy bien, pues las malas condiciones en que se está poniendo la vía. Claro, claro. Ok. Limpieza también, limpiándolo con ternes, tú ves, y los hoyos que están malos para que el vehículo no les sufra. Tremendo trabajo, le felicitamos de todo corazón. Sí, gracias, hay que tiran algo, tú ves, porque ellos tiran algo de vez en cuando, para que me quedan las regalas de los hoyos. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, mira cómo pasan por ahí, ahora, pues, con más facilidad después de tu trabajo. Sí, pero ellos tiran algo de vez en cuando, tú ves. Ok. ¿Tu nombre es? Gerardo de Jesús. Muchas gracias, muchas felicitaciones por este gran labor. Ajá, es lo que hago y vía, tú ves, nunca quiero hacer lo mal hecho, porque pido más allá de la maidad mal hecho. Muy bien, muy bien, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Ok, bye.